Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo que llega a ustedes gracias al esfuerzo de un importante equipo humano, de un grupo de patrocinadores y también de nuestros boxeadores, porque son nuestra razón de ser los que nos dan el material informativo. Para el programa de hoy me acompaña Jason Ramírez, Jason un gusto verte, miren que algo que me gusta del estilo de Jason es la agresividad, es un hombre de eso que uno se para, porque en el boxeo hay estilistas, hay boxeadores como comedido, pero está como Jason que sale como una tromba siempre a atacar a sus rivales y de verdad que eso me alegra mucho. Jason aparte de haber estado en los Juegos Panamericanos de Toronto con una muy buena actuación, se hizo más conocido de lo que era por un vídeo en el que mostró todo su punto no deportivo y que Jorge Pinto nos va a poner ahora para verlo después de caer contra el cubano Arlen López, quien este muchacho López para los amigos de Canal de Boxeo y de Esquina Neutral es hoy por hoy la principal estrella del boxeo en Cuba, la postre fue campeón Panamericano. Ante todo pedirle disculpas de verdad a todo el pueblo de Costa Rica de mi mejor esfuerzo, no quiero que eres de lástima porque estoy llorando más bien, esta lágrima son de coraje, de desilusión también porque pude haber hecho más porque todo cólera no hubiera estado llorando si yo hubiera sabido que él hubiera sido demasiado superior y no hubiera podido. Desde un inicio los golpes de él yo dije al primer minuto no voy a poder seguir y la verdad es que mucha fuerza, me sacó un conteo y dije no, voy a abandonar esto aquí, pero mi mente dijo eso es lo más difícil que usted va a pasar en su vida, así que demuestre que usted está para grandes cosas demuestre que va a tener llamadas muy grandes y yo no podía permitir quedarme hasta ahí si no entonces me voy para mi casa y me retiro del boxeo, pero seguí y más bien luché y mejoré el combate porque yo quiero seguir, porque nunca me he importado la plata y siempre he hecho eso porque me gusta porque yo sé que lo hago de corazón, por lo que lo hago con toda mi familia y por ustedes les agradezco, voy a seguir luchando, esto continuará, perdimos pero me voy con el orgullo pero con el corazón roto es saber que no les pude dar una medalla y le pido disculpas a mi profesor Víctor Menezes porque la palabra mía vale mucho y sepa eso, mi palabra vale demasiado y no la cumplí y se la voy a dar a él y le va a dar un campeonato mundial o lo que sea, pero de corazón voy a seguir luchando, gracias Jason cuéntame, por qué esa reacción, o sea, qué sentiste en esa pelea que después motivó esa reacción de punto honor, de valentía, de enojo consigo mismo Bueno Lázaro, un gusto, muy bien, gracias por invitarme, sea rápido el momento que pasemos por acá la verdad que me siento muy feliz de estar, me gusta la verdad que me hayan invitado y agradecerle a todo el pueblo de Costa Rica, la verdad por el apoyo, los comentarios que me dieron porque fue muchísima gente, mi familia estaba muy contenta con lo que había hecho ellos pudieron ver las peleas en vivo y todo, primero le gané a un canadiense y después perdí un canadiense y perdón que te interrumpa Jason, allá en Canadá, Droble Colley que se llama el canadiense un hombre con experiencia, pero sobre todo lo difícil que es ganarle a un local en un torneo como este Sí, exactamente, por ejemplo en Veracruz peleé contra el local también, me tocó la primera pelea del de México y salieron los periódicos mexicanos también de allá, favorecen al público mexicano entonces ya venía demostrando que con mi boxeo y lo quiero decir aquí a todos, de verdad que les agradezco mucho el apoyo, si de verdad me puse a llorar no es porque vi varios comentarios que maricón, llorón pero eran más los comentarios positivos que los negativos, así que agradecerle a todos de verdad no lloré por maricón y por llorón, lloré porque tengo mucha hambre, mucha hambre con lo que hago demasiada hambre, obviamente como persona a veces me equivoco, cometo mis errores, pero de verdad que quiero mejorar en lo que hago, he demostrado que tengo mucha hambre, como boxeador mi estilo es muy diferente a todos, por ejemplo la gente siempre quiere ver un boxeador bonito o lo que sea, pero lo he visto y en un periódico que había salido una vez cuando ganó el centroamericano, Jason se gana al público totalmente, el ciclón arrasa, no sé qué, entonces todo eso es lo que a mí me motiva porque yo llego al gimnasio todo el mundo ve las peleas de todos los peleadores y están normal y ya llegan y me ven a mí y usted mismo en los videos que ha narrado, que hay uno en YouTube, usted mismo don Lázaro, dice que apoyo que tiene este muchacho como jala la gente y yo le agradezco a todos ustedes porque me hacen ser quien soy, soy quien soy yo no fijo quien soy, en el video que salgo llorando, soy quien soy de verdad, nunca, nunca me van a ver llorando pero ese día lloré porque de verdad tengo mucho coraje, me dio vergüenza deportiva también hago todo por Costa Rica, mi salario mensual es inconstante muchas veces pero y ahorita ya es el periodo en el que más constancia he tenido digamos en que me han apoyado poco o básico o lo que sea pero me han apoyado siempre entonces he podido estar tranquilo pero desde un inicio ha sido muy difícil siempre, entonces yo por Costa Rica me estén pagando o no siempre he intentado dar y hacer las mejores peleas posibles, entreno siempre al máximo, soy el más loco de todos y ese día si lloré era porque de verdad me bajé del ring con cólera y no había le podido ganar al cubano porque el primer round me destrozó, él me mató, él me tiró y yo dije por Dios, yo pensé que era solo rápido y técnico yo dije no a este yo me lo voy a llevar por la fuerza que yo tengo, mentira, era rapidísimo y fuerte entonces yo en el primer round yo me quedé asustado, es más yo me quedé solo con la guardia así y el árbitro me sacó un conteo, nunca me metí un golpe neto pero estaba tan asustado que estaba ahí paralizado estaba quieto totalmente entonces yo dije no por Dios y en el video lo explico, yo dije no puedo dejar todo en la basura no puedo dejar que las cosas se acaben ahí porque de verdad que ha sido mucho el esfuerzo que he hecho para quedarme solamente ahí y perder la pelea y listo, entonces yo dije no, vamos para adelante me senté, empecé a ver al rival así en la esquina, el profesor me seguía hablando y yo lo seguía viendo así lo quitaba y él me pegaba al profesor en una cachetada y me decía Jason, concéntrese, vamos a hacer las cosas mejor no sé qué, listo, pero a mí no me importaba lo que él me hiciera porque yo ya estaba mentalizado en lo que tenía que hacer y así es toda la vida, muchas veces la gente me dice Jason, usted no puede hacer tal cosa y lo hago Jason, usted aquí, usted ya, mi papá al principio no le gustaba la idea de que fuera boxeador ahora es uno de mis mayores pilares de apoyo, ¿por qué? porque siempre he demostrado que las cosas que a usted le dicen que no las puede hacer pero usted sabe, si de corazón la siente que van a estar bien usted las hace y punto, y bueno estoy en la pelea don Lázaro y estoy viéndolo y viéndolo y viéndolo y otra pelea del segundo round, él se empezó a asustar, yo empecé a tirar, empecé a pasar golpes me movía, me salía, o sea empecé a hacer las cosas que de verdad habíamos entrenado de verdad que no soy un boxeador que solamente se dedica a subir cosas al Facebook o querer llamar la atención de ustedes, de verdad que lo hago porque de verdad me apasiona el deporte, el boxeo no lo hago tanto por la plata, de verdad que quiero subir como deportista y esa pelea contra el cubano fue muy difícil, yo me subí y las cosas no se dieron, el tercer round lo gané unánime totalmente y todas las personas me lo han dicho, ese tercer round fue unánime, el segundo fue parejo pero el primero el me destrozó, entonces merecía la victoria, Arlen López lo va a seguir recordando pero de una forma para motivarme yo personalmente y a seguir adelante don Lázaro voy a dar una opinión con todo el permiso y con todo el respeto, yo creo que esa gente que escriben que si eres un maricón o lo que sea, los maricones son ellos o sea porque de verdad que hay que tenerlo bien puesto para subirse un ring a intercambiar metralla con un hombre como Arlen López campeón de la serie mundial de boxeo, campeón panamericano con más de 300 peleas y sin duda si va por el camino en el que está ahora va a estar entre los medallistas olímpicos, entonces yo creo que a veces la gente lo que dice son idioteses, a mi en lo personal tu reacción me pareció muy sincera me pareció muy sentida, muy de hombre, o sea yo creo que uno como hombre en algún momento de la vida se siente mal, se siente y llorar no está de más de vez en cuando yo creo que una lágrima no está de más, así que para aquellos que en redes sociales normalmente se escudan para ofender y todo yo creo que piensen nada más si hay que tener o no pantalones para subirse un ring para tener esta disciplina, para participar en esta disciplina que para mí es la más viril que existe, la más masculina que existe no, no, igual los comentarios hay que agradecerlos sean buenos o malos porque yo como deportista al final me siento que soy así, no solamente soy un boxeador sino que quiero ser un motor de motivación para alguien, así como es Leo Chacón para mí que es una motivación bonita, es un deportista totalmente sometido al entrenamiento entonces quiero ser algo así, que la gente diga bueno ok, salió llorando en un video pero vea el coraje que tuvo para hacer las cosas, o sea, perdió y él sabe que tiene cólera porque él sabe que puede haber dado más, puede haber ganado la pelea y se arrepiente porque Costa Rica es el pueblo que estoy defendiendo y me hubiera gustado ganar esa batalla Jason, sin duda con este gesto, con esta pelea, con el hecho al igual que Eduardo de haber ganado una pelea en el Panamericano, están haciendo historia y allá atrás quedó esa historia del costarricense que simplemente va a los Juegos a participar que sube con un cubano y dice no, con este perdí porque este tiene 300 peleas este es campeón olímpico, este es campeón mundial o sea, ya creo que para ti mismo y para el deporte costarricense diste una excelente prueba de que sobre un ring, con guantes, todos somos iguales y más que iguales demostraste sobre todo coraje, amor a tu patria, amor a tu país, amor a lo que haces y eso vale por encima de cualquier medalla y no quiero pasar tan bien así como solo un boxeador que pasó y un deportista porque muchos han pasado mi peso, boxeadores y todo y no quiero solamente ser un boxeador que haya pasado, quiero ser de historia como la ha hecho David usted busca a David en Google y le salen los resultados y las cosas que él ha hecho usted ahora busca a Jason Ramírez y lo único que le va a salir es el video llorando entonces no quiero que siga eso, me entiende quiero de verdad que usted busque a Jason Ramírez y obviamente he tenido mi logro, la gente no pregunta eso la gente nada más dice, es que he perdido en el Panamericano he tenido mis logros, clasifiqué como segundo en toda América yo gané 3 combates, hice 4 peleas para el clasificatorio nunca he perdido un campeonato en Centroamérica nadie en Centroamérica me ha ganado en Costa Rica cuando venía empezando a boxear perdí mi pelea 4 y en la pelea 6 me dan la oportunidad de pelear contra Richard Quiroz en ese momento estaba en la seleccionada nacional Don Rafa ni sabía quién era yo y bueno Dios me puso el momento él ni iba a pelear yo contra él ni nada pero ahí no salió peleador, me tocó contra él y fue pucha y estaba asustado pero me di cuenta que lo que usted materializa de verdad sale porque yo dije no, yo lo voy a ganar, quién es este y quiero ser un hombre y que me conozcan y dicho y hecho le gané y para mí era un respeto yo lo veía y yo decía hijo de pucha ahí hasta que se le veía la... y le gané y Don Rafa me conoció y salieron los selectivos y seguí ganando y ganando y me metían a uno y a otro porque no me querían poner en la selección por el boxeo y vea donde estoy entonces todas las cosas si la gente le dice usted no puede porque usted no es tan inteligente, no es tan rápido para esto eso es mentira Jason, créeme, por lo que te conozco sé que cuando vayamos a Google dentro de unos meses quizás vamos a seguir encontrando esa en la que sales llorando porque todos los amigos míos de Canal 7 Julio Naranjo el doctor Rodrigo Marín los mismos compañeros de Teletiqua Deportes Jorge Martínez el comentario era ese ¿qué punto no eres de este muchacho? y con ayuda de Jorge Pinto vamos a buscar videos para que entonces a partir de ahora seguir un poco más tu trayectoria en cuanto a videos y por ejemplo este programa y este programa me está diciendo Jorge Pinto vamos a tratar de colocarlo y que salga si no después del video de las lágrimas aunque sea bastante pegado pausa seguimos conversando con Jason Ramírez agradable la plática vamos ya volvemos de regreso aquí en Esquina Neutral con Jason Ramírez campeón centroamericano de boxeo destacada participación en Juegos Panamericanos en esta serie de programas especiales que en los que hemos tenido el privilegio de tener por acá tuvimos a Rafael Vega a Eduardo Sánchez también jóvenes que sueñan que luchan por estar en unos Juegos Olímpicos Jason comenzamos por lo más emotivo pero quizás debemos comenzar por el principio ¿por qué te hiciste ese boxeador? ¿hay algún boxeador en la familia? ¿eras peleonero en la calle? no, no, no más bien es una historia rara porque la verdad siempre que los boxeadores cuentan es que me hice boxeador porque estaba en drogas o pasó eso estaba mal portado y no sé qué bueno, mi historia no es muy peculiar desde muy pequeño siempre sentí la ansiedad y las ganas de ser boxeador yo decía hijo de pucha sentí una vibra desde pequeño yo decía en el colegio hijo de pucha nunca me peleé en la calle la única pelea que tuve fue algo rápido la verdad que no fue ni una pelea después nunca practiqué boxeo siempre quise meterme pero nunca lo practiqué y hasta los 17 años tocando los 18 me metí al boxeo mi historia fue así nadie de mi familia ha boxeado bueno, tuve un tío mío ahí que estuvo conmigo al principio después ya se salió pero es peculiar le digo porque me metí al boxeo por una forma de demostrar o darme también a a a conocer que yo no estaba solo para ser un estudiante y listo o sea en mi vida creo que soy una persona como dice un mochilero porque no me gusta la vida solamente de estudiar trabajar y casarse y tener hijos y punto esa es su vida mi vida creo que que tiene otro rumbo tiene otra forma de pertenecer al final no encajo con todo el mundo porque es muy diferente mi forma de pensar este y fue en eso empecé en el boxeo por una forma también de desahogarme venía terminando una relación larga que tuve y la única relación que he tenido seria entonces tomé la decisión de ser deportista y me dediqué totalmente solo a eso no he tenido novias absolutamente en todos esos en todos esos cuatro años que me he dedicado al boxeo pero me he dedicado al 100% Názaro tuve que parar mis estudios porque usted como sabe y conoce a muchos boxeadores nadie en cuatro años llega hasta donde estoy yo la gente puede decir pero que ha hecho usted no llega hasta donde estoy yo no llega en cuatro años yo allá al año ya estaba en la selección y ahí fui creciendo y creciendo pero ha sido por lo mismo porque tengo una personalidad que voy al choque con todo no solo en las peleas en todo yo a todo le hago frente y voy a seguir haciéndolo así le doy gracias a Dios a toda la gente que me ha apoyado porque es mucho la gente que me apoya en Facebook me pone inmensas gente que ni me conoce en el Whatsapp mis amigos me apoyan mucho mi familia mi familia ha llorado conmigo en mis ganes en mis pérdidas en México lo bien que me fue en Tijuana todo hemos tenido momentos buenos y malos pero mi historia es esa una bendición de Dios que en cuatro años haya llegado a ser un boxeador ahorita élite y voy a seguir siendo mejor entonces mi historia es esa producto de las bendiciones de Dios Jason combinas el boxeo trabajas porque como estamos en Costa Rica no es el boxeo y menos el boxeo olímpico una disciplina con la cual te permita cubrir tus gastos fundamentales si mi papá tiene un negocio de acuario entonces también se trabaja de lunes a viernes en la casa bueno en el negocio de él y los sábados y domingos se trabaja en las ferias entonces invitados en las ferias de Atillo en las ferias de Atillo pero y que venden peces peces y todo eso ah que interesante en algún momento hace 20 años cuando llegué a Costa Rica yo trabajaba en una feria de la agricultor vendiendo queso fue una experiencia de verdad muy enriquecedora muy bonita es un contacto muy bonito con la gente y yo veía de todo pero recuerden en aquella época no se vendía peces si ahora y la ayuda de mi papá entonces lo que hago es eso repartirme entre el trabajo y hoy tenía que ir a trabajar pero ahí no fui por lo mismo porque venía para acá ahí hablamos con tu papá razones el saludo al papá de Jason hoy se lo robamos un ratito pero acá está bien acompañado acá con nosotros tranquilo papi que Lázaro hoy me paga el día si aquí el de la plata es el señor aquel del ente Jesús Jesús Holguín bueno ahí ahí estamos en la feria entonces cuando nos quieren llegar ahí voy a estar yo con mucho gusto les voy a dar mi abrazo y mi salud por agradecerles por el apoyo ya me las arreglé no te pago el día la publicidad no está bien Jason y bueno cómo divides tu día en el entrenamiento con quién entrenas a dónde te presentas a entrenar bueno desamparados se puede decir que entrena casi que todos los prospectos del boxeo las casi que toda la selección también este bueno entreno con Eduardo con David Jiménez bueno este el caballo el 60 Steven Espinosa Robinson Rodríguez hay muchos boxeadores la verdad muy buenos entonces desamparados ahorita lo que es en boxeo olímpico es el que nos mantiene nosotros saltó a tú Víctor Meneses que se lleva mis respetos porque ha estado el profesor Víctor Meneses ha estado trabajando igual que nosotros sin plata va representa se va con nosotros deja a su familia aparte se va como sin que le estén pagando entonces todos mis respetos para él porque por lo menos yo soy joven y no tengo responsabilidades pero él tiene toda una familia atrás que tiene que ayudar respaldar y bueno él nos quiere como si fuéramos hijos entonces lo hace con tanto amor Julio Sánchez también pero Víctor Meneses todos mis respetos la verdad que persona se va con nosotros y se arriesga así tanto Víctor también es otro que estamos invitando al programa tenemos bueno ya lo tuvimos con Julio sí sí sin duda Víctor porque no solo hemos escuchado cosas buenas de él sino también las hemos visto y está el trabajo dignifica el trabajo muchas veces habla Don Lázaro y es que él no solo él no solo para que sepa también los que están viendo ahorita la entrevista no es solamente ser entrenador Víctor Meneses también sabe lo que es planificación deportiva cargas de trabajo no solamente es ir a entrenar y golpear un saco o sea nosotros nos tienen que repartir las cargas de trabajo él también es un psicólogo para nosotros o sea no es solamente ser entrenador por eso es que Víctor y Julio tienen el mejor equipo del país y ya son tres campeones nacionales Jason ¿cuáles son tus metas inmediatas? ¿te ves en los Juegos Olímpicos de Río o estás pensando en un proceso más adelante? me mentalizo todos los días la verdad que soñé con el Panamericano y lo obtuve o sea clasifiqué y de qué forma o sea no solamente gané una pelea y clasifiqué clasifiqué de una forma llegué a la final de una forma muy 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 positiva la verdad que bueno creo que mis sueños si se materializan me veo clasificado para la Olimpiada si Dios lo permite así va a ser no solamente también clasificar sino ir a a ganar peleas allá porque lastimosamente tenemos una cultura de que ah no clasifiqué qué dicha y no y así lo demostramos en el Panamericano le ganamos al Canadiense y así lo voy a hacer tengo mentalizado hacer las cosas bien para el Panamericano ahorita no me estoy enfocando nada en lo que es dinero pero pero más adelante podríamos pensar otras opciones buscando patrocinios o lo que sea y ahorita también buscar un patrocinio pero estoy enfocado no me importa si está la plata o no pero mi proyecto y mi plan es totalmente clasificar a la Olimpiada ahorita vamos para Qatar si clasificamos al Mundial y ahí sacar una medalla para clasificar y si no al clasificatorio en febrero en Argentina pero pero esa es mi meta esa es mi meta Lázaro yo no soy solamente para ser un boxeador turístico conocer a todo el mundo la verdad que que yo soy para ser un boxeador y hacer historia la verdad que que Dios me me va a bendecir con eso a mí Jason sin duda un boxeador boxeador nada de turismo el turismo es para para otras ocasiones vamos a nuestro segundo corte comercial y volvemos interesante plática con Jason Ramirez de regreso aquí en esquina neutral con Jason Ramirez boxeador de la selección nacional de Costa Rica que nos representa en la división de los 75 kilogramos medallista de plata que el preolímpico se quedó a las puertas de una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos bueno que hubiera podido ser de más nos contaba Jason también que algunos de sus rivales obtuvieron medalla en los Panamericanos lo cual nos da razones para soñar Jason ¿cuánto tiempo más te ves en el boxeo? bueno creo que el tiempo no me lo he medido pero si me veo totalmente dándole mejores años de vida al deporte entonces creo que tal vez podría ser a los 35 puede ser ¿has pensado en algún momento en hacerte profesional o piensas llevar tu carrera como olímpico? quiero ser mi proyecto como persona y hablándolo muy sinceramente quiero dejar historia en el boxeo olímpico no solamente quiero ir a torneos y tener ahí como un currículum para ir a profesional la verdad que no me interesa lo que me interesa es dejar historia en el boxeo olímpico y así se me va a ser muchísimo más fácil tener logros en el boxeo profesional si tengo que llegar hasta el 2020 en Tokio y ya no me dan la oportunidad en profesional no importa pero paso a paso siempre todo en la vida se hace paso a paso y no voy a fallarle a mis metas a mi misma persona no me voy a fallar a mi mismo en no hacer la historia de lo que quiero hacer en el boxeo olímpico así que bueno esa es mi meta la verdad no sé si voy a estar en el profesional pero pero si por lo menos cumplir y hacer historia ganar una medalla en campeonato mundial o ganar una medalla en ciclo olímpico o una medalla en la olimpiada clasificarme o sea hacer historias no solamente ser un boxeador que paso las gracias a Jason Ramirez de verdad que un gusto haberlo tenido por acá y no va a ser la última vamos a seguir subiendo videos y quizás siempre va a aparecer este video porque yo lo considero un ejemplo a la valentía deportiva lo considero un ejemplo de punto honor pero si vamos a tener muchos más y para mi no es una vergüenza más bien es un orgullo haberles demostrado a ustedes que amo Costa Rica y que voy a seguir haciendo todo por el país y por todos ustedes así que sigan apoyando el deporte apoyando el boxeo y gracias a ustedes por invitarme a Esquina Neutral el mejor programa de boxeo del país las gracias a Jason Ramirez las gracias también a ustedes por sintonizarnos será simplemente hasta la próxima semana gracias a ambos la próxima semana la próxima saludable